Sé que a todos los fans de Aquí no hay quien viva y de La que se avecina se nos ha hecho la misma pregunta ¿Qué serie prefieres? ¿Aquí no hay quien viva o La que se avecina? Tengo que deciros que yo nunca os he respondido a esta pregunta y eso que me la habéis hecho muchísimas veces en muchos directos pero estoy muy cerca de responderosla Pero los que sí han respondido han sido los creadores de la serie Alberto y Laura Caballero y en este vídeo vamos a ver su respuesta Pero primero, como siempre, dentro intro Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a Playgame donde vamos a hablar de cómo Alberto y Laura Caballero han dicho o al menos sí Alberto Caballero ¿Cuál es su serie favorita? ¿Aquí no hay quien viva o La que se avecina? Muy importante, si no quieres perderte ningún vídeo como este, ya sabes Suscríbete al canal, activa la campanita, dale un fuerte like a este vídeo y así te notificaremos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Playgame Hace unas semanas de nuevo se les preguntó a través de Twitter o X, como se le quiera llamar directamente hoy en día tanto a Alberto como a Laura Caballero, cuál en este caso es su serie favorita Si desde ya quieres ahorrar en tus suscripciones, te recomiendo Gams Go No solamente vas a poder suscribirte a plataformas en streaming como Netflix o Max por un coste bastante bajo sino que además de otras suscripciones como por ejemplo Canva, Duolingo las vas a tener también disponibles a un bajo coste Tienes un enlace justamente en la descripción de este vídeo y para tu primera suscripción también nos dejamos un código de descuento Ya puedes suscribirte a tus plataformas de streaming favoritas por un coste bastante más bajo Y en este caso vamos a hablar de que Alberto Caballero respondió de esta manera Mi postura con este debate reincidente, aquí no hay quien viva la que se avecina es la de siempre Aquí no hay quien viva siempre será superior Acertamos en casi todo, pero con la que se avecina hemos aprendido más y sobre todo nos lo estamos pasando mejor En este caso si tiene que decidir, dice que aquí no hay quien viva es superior a la que se avecina aunque con la que se avecina la verdad que han aprendido y que están disfrutando mucho más grabándola Pero en este caso si tiene que decidir para él cuál de las dos es mejor se queda directamente con aquí no hay quien viva En este caso Laura Caballero ha dicho Tinto o blanco, playa o montaña Aquí no hay quien viva la que se avecina porque hay que elegir cuando podemos disfrutar de todo Mientras que Alberto Caballero entre comillas sí que se ha mojado Laura Caballero parece que no quiere mojarse Con respecto a este asunto Ya os digo que estoy preparando un vídeo En el cual os diré por fin cuál es mi serie favorita entre estas dos Aquí no hay quien viva o la que se avecina A lo mejor os sorprende muchísimo el resultado O a lo mejor no, a lo mejor más o menos un poco sí que ya lo sabíais Pero bueno, parece que después de muchísimos años Alberto Caballero sí que ha conseguido mojarse sobre cuál de las dos series para él es mejor Y en este caso ha dicho que es Aquí no hay quien viva Dejadme justamente debajo del vídeo en los comentarios Cuál es vuestra serie favorita de las dos Aquí no hay quien viva la que se avecina Y estaré encantado de ver cuál es la que más en este caso está teniendo éxito Hasta aquí chicos, este nuevo vídeo de Play Again Espero que os haya gustado Y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube y redes sociales Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like Si no está suscrito, suscribiros Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo Play Again Y el próximo vídeo que salga, Play Again Chao chicos Chao chicos Chao chicos Chao chicos